hoy por la mañana a tiempo de la Ciudad de México, el Atlético de Madrid recibió al conjunto merengue dirigido por ese hombre por Sineín Zidane durante cincuenta y cinco, sesenta minutos, y no sé si en esta vamos a coincidir, Jorge Pietrasanta, el Atlético de Madrid con este muy buen gol de Luis Suárez, era mucho mejor que el Real Madrid, pero no supo matar el juego, no supo liquidarlo en buen momento, y fue creciendo el equipo visitante. Totalmente de acuerdo, estoy contigo, totalmente de acuerdo, ya nos dirán lo de la mano, yo ya no entiendo nada de las manos, no entiendo absolutamente nada, cuándo sí, y cuándo no, y eso pasa en todo el mundo, sí, tienes toda la razón, no supo liquidar, y finalmente pues aparece el que regularmente aparece con el equipo de Real Madrid, ahí esa no valía, pero para empatar el partido, y apretar el cierre de la de la liga, Mauricio Karim Benzema, muy bien para el uno por uno. Sí, aquí está, aquí está la tabla de posiciones, el Atlético de Madrid con cincuenta y nueve puntos, un partido pendiente, pero el Barcelona está ahí ya con cincuenta y seis, y el Real Madrid con cincuenta y cuatro. Tiene que influir, tiene que ser más determinante, tiene que gravitar mucho más en el aparato ofensivo del Atlético de Madrid, Correa, Jaret, no todo, no se puede encargar de todo, Luis Suárez, siempre con el equipo dirigido por el Cholo Simeone. Sí, así es, ¿no? El equipo jugó bien, tuvo sus oportunidades, afortunadamente no pudieron concretarlas, y eso ante un equipo como el de la talla del Real Madrid, es muy complicado, ¿no? No, 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 realmente dar la estocada final, el equipo va a seguir luchando, el que tiene ese enfrente, no es cualquier equipo, y hablábamos de que si es que el Cholo echó el equipo para atrás, pero también hay que tomar en cuenta que el Madrid sabía que tenía que ir hacia el frente, entonces es una combinación de decir si Cholo pudo haber defendido el partido y terminó empatándolo y perdiendo esos dos puntos, yo creo que los cambios que hace en ningún momento es como para echar el equipo para atrás, para mí creo que el Madrid intentó todo por lo que tiene en la sangre, y al final termina anotando un gol del empate en una jugada bien elaborada por parte de Karim Benzema y de Casemiro, entre siete colchoneros, ¿eh? Sí. Entre siete colchoneros dentro del área, así es que su mérito tiene también el equipo del Madrid de buscar ese gol. Sí, una muy buena jugada que terminó siendo el gol del empate para el conjunto menengue. Chelis, ¿cómo recuperar anímicamente a un equipo cuando parecía que lo tenía todo controlado, todo dominado en la liga, que creíamos no iba a tener mayor problema en la Champions, y que ahora tiene muy cerca al Barcelona en la liga, no tiene asegurado el título, y que tiene que remar contracorriente en el partido de vuelta de la liga de campeones contra el conjunto del Chelsea, porque lo está perdiendo uno por cero. ¿Cómo tiene que rescatar el Cholo Simeone a su equipo, a sus jugadores? Es que yo yo le compro a Jared una que que le escuché en la mañana. Esta estos mensajes, este nerviosismo que siente el Cholo, porque ha hecho un magnífico torneo ofensivo y lo ha mantenido en la cima. Hoy hizo magnífico sesenta minutos, pero es que le entra, le entra el tiquitiqui, y en este tiquitiqui hace un cambio el Madrid, y y otra vez, y otra vez toma la media, otra vez toma la media cancha, porque ya eran cuatro contra cuatro. Pero es que el Cholo no responde ante eso, y y ya no insiste en en adelantar a su equipo, y en ir a buscar ese gol que estuvo muy cerca, y el Madrid con dos oportunidades le saca el partido. Yo creo, y compro la de Jared, la del mensaje, la del nerviosismo que trae el Cholo, y entonces es cuestión del Cholo, porque lo ha hecho más tiempo bien que mal. Hoy para mí lo hizo mal, pero mucho tiempo lo ha hecho bien. Ahora, Felipe Ramos Rizo, también polémica en este derbi de Madrid. Había mano de Felipe, sobre todo esa mano se debió de haber marcado como penal a favor del conjunto merengue. Sí hay mano, pero yo estoy con el árbitro, la verdad, a mí no me parece que sea una mano sancionable, cuando pasa el balón en medio de toda la gente ahí en medio, el que es el que al que le pega el balón la mano está mirando hacia el suelo, ¿sí? Él va, él brinca en busca de la cabeza, no, no alza el brazo para evitar la trayectoria del balón, no trata de evitar un gol, no trata de que le pase el balón a otro, él salta y y le pega accidentalmente, yo creo que que este tipo de manos no se deben de sancionar y y me quedo con la del árbitro, para mí hizo bien en no sancionar el penal. De acuerdo, de acuerdo. Oye Felipe, pero le quita la oportunidad a Casemiro, ¿no? El desvío de la mano. Pues puede ser, puede ser Pietra, pero también hay que ver si 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 el jugador en realidad quiere jugar el balón con la mano o lo alza para evitar. La verdad que que el hecho de que como dice la regla, que si ocupa un espacio más allá de su cuerpo, también hay que hay que ver en este tipo de jugadas, ¿qué es lo que quiere hacer el jugador con 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 sacar su mano o estirar su mano? No es que sacar su mano, también ahí yo creo que el jugador está saltando y y al saltar. Exacto. Pues bueno, dices, ¿dónde pongo mis brazos entonces? Exacto. Si tengo que impulsar. Ok, voy a marcar mano, si salto y pongo el brazo acá arriba, pero salto y lo tengo acá abajo. Exacto. Bueno, pues entonces ¿dónde lo pongo? A eso que exactamente, esa es la 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 correcta explicación que la que dio Jared. Por eso yo no decidiría sancionar penal en esa en esa jugada y me parece que el árbitro lo hizo bastante bien. Yo yo estoy de acuerdo, aunque es una realidad que también con este con estas cosas o con este tipo de detalles en el fútbol actual de las manos, que si son, que si no, que si la movió, que si el movimiento natural o antinatural, cada vez creo que estamos más confundidos con esta famosa regla, pero en esta comparto la idea de Felipe Ramos Rizzo. Gracias Felipe, buenas noches. Buenas noches a todos, un abrazo para todos. Hoy, hoy Charlie, nuestro productor, si, si, si te puso a a chambear, Felipe Ramos, tres bloques, tres bloques con Felipe Ramos. Saludamos con mucho gusto a Hugo Sánchez, Hugo, y así de primera te hago una pregunta, ¿con qué títulos se van a quedar el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el conjunto del Barcelona después de lo sucedido el día de hoy en el derbi de Madrid? Fuerte abrazo, Hugo, hasta España. Hola compañeros de fútbol picante, pues, a ver, desde Madrid se están perfilando situaciones un tanto especiales en cuanto a los títulos. El Real Madrid dejó escapar una gran oportunidad para acercarse al Atlético Madrid, y el Atlético Madrid yo creo que se va a adueñar de la liga. El Barcelona, pues como dijo Ronald Koeman, el camino más rápido y directo para ganar un título es la Copa del Rey, y yo creo que el Barcelona ese título se puede llevar ahora. Y el Real Madrid, espero y ojalá que gane la Champions, y eso sería fantástico. Una repartición de títulos del fútbol español para seguir dando manotazos ahí en el escritorio del poder del fútbol en el mundo, que sigo mencionando que todavía es la liga española. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!